José Dolores Galindo, diputado local del PRI, lamenta que Jorge Vallarta Trejo haya quedado fuera de la 30ª legislatura por decisión de quienes se integran a la sala constitucional electoral. Lamentablemente los términos y los procesos que manejaron el tribunal no le favorecieron. Es lamentable, a mí me hubiera gustado que gente nueva y joven estuviera en la 30ª legislatura. Lamentablemente los números son fríos y las situaciones las ventilan en la máxima tribuna, en este lado, que es en el Tribunal Electoral. Lamentablemente no le favoreció al PECA Vallarta. Yo no puedo hablar de otro compañero que no sea de mi partido. Simplemente lamento y se me hace muy penoso que un cerebro tan brillante como el PECA Vallarta no vaya a aportar su conocimiento en la 30ª legislatura. Al mismo tiempo, Dolores Galindo agregó que una de las razones por las que el PECA Vallarta se ha quedado fuera es porque los números y las leyes son frías. Y son exactas y la determinación, apegado a derecho y apegado a la ley, se dijo que no le correspondía, pues lamentablemente no le correspondió. Lamento que es un elemento menos, que es un poco debilita a la bancada de mi partido, pero creo que con los consensos vamos a lograr sacar adelante y empujar. Y yo creo que la 30ª legislatura va a ser una buena aliada para Roberto Sandoval. Finalmente, y al cuestionarle si se habrá de empujar esta nueva resolución, Lolo Galindo respondió. Yo creo que ya agotaron los términos y ya se agotó todo y esta situación ya es un hecho consumado, pues el PECA tiene que prepararse más, tiene que trabajar más. Y yo creo que Roberto Sandoval tendrá un lugar, un espacio para él, porque es una persona brillante y joven además que puede seguir aportando sus conocimientos a Nayarit. Gracias por ver el video.